Para mí es un privilegio estar con ustedes en esta tarde. Estaba pensando ahorita, cuando el pastor estaba comentando de que son encargado de la salud de la iglesia, antes de empezar la pandemia, en mi acuerdo hicimos varios cursos de revertir la diabetes, sino de metabólico. Como que antes que empezar todo este problema del virus, como que Dios inspiró para que pudieran hacer una reforma en nuestros hábitos. Porque ahora con esta pandemia se ha dado cuenta de que los que tienen hábitos saludables, generalmente les va mejor cuando se infectan por este virus. Y en esta tarde quiero redefinir, como es el título de la reflexión, la relación que hay entre la espiritualidad y la cuestión de la salud. Y como dice el salmista, Dios nos hizo una forma maravillosa y perfecta. La Sra. Juay, en el libro Consejos del Régimen Alimentario, la página 82, ella tiene un pensamiento muy interesante. Dice así, el Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud, que son el uso de los remedios naturales que Dios nos ha dado, que ya conocemos, sea agitado. Y esta pandemia ha agitado mucho esta reforma pro salud, porque ha intucido a muchas personas a pensar más en tener mejores hábitos de vida. Y la mente pública, profundamente sacudida para investigar. ¿Por qué razón es tan importante la reforma pro salud, tener hábitos saludables en nuestra vida? Porque ella dice, pues es imposible, fíjense bien, es imposible que hombres y mujeres, con todos los hábitos pecaminosos, destructores de la salud y que debilitan el cerebro. Tengan la capacidad de discernir la sagrada verdad de las Escrituras, por medio de la cual han de ser santificados, refinados y elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de Dios. Entonces, hace años cuando leí esta cita que dice la Escritura, es imposible que una persona que tenga malos hábitos de vida, pueda leer la Biblia y discernir con entendimiento la palabra de Dios. Puede leerla y leerla y leerla, pero no hacer un cambio en su vida personal, porque no la disierna, no la entiende, no la comprende. Por ello, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 434 de la Sra. Rafa, dice también, los que deshonran la imagen de Dios en su propia persona por malos hábitos de vida, contaminan así el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y cuando una persona contamina su cuerpo y su mente con malos hábitos, desvelarse, estar enganchados en el Internet, la sensualidad, no retrocederán ante ninguna cosa que deshonre a Dios con tal de satisfacer el deseo de sus corazones depravados. La sensualidad, que ahora se fomenta mucho en las redes sociales, si ustedes meten en cualquier red social, se fomenta mucho la sensualidad, debilita la mente y degrada el alma, afecta nuestra espiritualidad. Por eso un manuscrito que se le hace en 1901, que está en el libro del Consejo del Régimen Alimentario, en la página 61, párrafo 1, dice, un régimen alimentario tiene mucho que ver con la disposición de entrar en tentación y cometer pecado. Por eso David cuando comió como rey, luego se puso a hacer una siesta, ¿verdad? Y al hacer la siesta, todo eso que había comido al fermentarse en su estómago, generar etanol, nubló su entenimiento y al levantarse y ver hacia abajo de su palacio, y una mujer bañándose, y dice la Biblia que preguntó, ¿quién es? Es la esposa de uno de tus generales. ¿Y le importó a David eso? Claro que no, porque su mente estaba como perturbada y estaba como nublada. Por eso, Cristo al vernos a nosotros tan absortos, tan agobiados por el estudio, por el trabajo, por las demandas de la vida cotidiana, por los cuidados que este mundo nos impone, por las perfecciones de los negocios, que muy pocas veces tenemos el tiempo de leer la palabra de Dios, de orar, de meditar, levantarnos de temprano y poder meditar en su palabra, pedir a Dios que nos guíe en nuestra vida cotidiana. Poco tiempo tenemos para conectarnos con Él. Por eso, para muchos de nosotros, el cielo es un lugar extraño, porque no lo tienen en cuenta. Al estar no familiarizados con la palabra de Dios, se cansan de venir a la iglesia, y otra vez con lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¡Qué aburrido! Se cansa de escuchar la palabra de Dios. ¿No les gusta que sus mentes sean perturbadas con respecto a la necesidad de su salvación? ¿Y qué hacemos muchas veces? Pues divertirnos, pasar un rato agradable. Pero, la Sero Jai dice, pero el Señor, ¿qué va a hacer con nosotros? El Señor desea perturbar sus mentes con angustia, ansiedad, con el miedo, depresión, tristezas, desasosiego, intranquilidad, va a perturbar sus mentes para que puedan ser llevados a aferrarse a las redes eternas. Lo hace en serio. Muy, muy pronto, todos lo conocerán, ya sea que lo deseen o no. Y en esta tarde, quiero mostrarles cómo hace eso, cómo eso sucede en las personas. Hace años leyendo un librito, lo lees en dos horas, se llama Asalto a la mente, dice un pensamiento, cuando tu realidad que tú solo sabes que vives, tu realidad, no la que tú aparentas que vives, una cosa es lo que aparentas, y otra cosa es lo que tú vives. Cuando tu realidad que solo sabes que tú vives, no te agrada, no te gusta tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, tu escuela, tu cuerpo, tu ropa, lo que tú tienes, cuando tu realidad que sabes, que vives, que es íntima, no te agrada, no te gusta, los humanos, ¿qué hacemos? Nos evadimos en la realidad, conectándonos con ilusiones, con fantasías, como un tranquilizante, como un placebo, para aplacar la sofocación provocada por mi cru y triste realidad. ¿Qué es la realidad? Y un día se escapó a un lugar que está cerca de la clínica, para ver un pariente, y comió pues, bastante bien, al grado que tuvo un problema en el intestino, y no podía ni vomitar, ni para arriba y ni para abajo. Entonces con las terapias que se le hizo, pues se recuperó otra vez, y se le advirtió, pues que cuidara un poquito, la forma de comer. Al tiempo, se fue a un negocio, en otro lugar, y ahí pues fue sin su esposa, su esposa es el cuchillo en su garganta, no que lo controla, así que hizo otra vez lo mismo, y pues, le pasó otra vez lo mismo, y nos habló, y pues qué hacer, y se le dio algunas indicaciones, pero pues no lograba recuperarse, así que le dije, ¿sabes qué? Pues tienes que operarte, se operó, le agoró al intestino otra vez, pero cuando le estaban sacando la cánula, el anestesiólogo, se broncoaspiró, le entró con dios gástricos, a los pulmones, lo transportaron a otra ciudad, y estuvo tres semanas en cuidados intensivos, tres semanas, se gastaron un millón de pesos, en esas tres semanas, y murió, tenía 49 años, y de esa ciudad, vive alguien muy conocido también, que me mandó, este, una foto de lo que iba a comer, y cuando, con esa foto, me mandó, este, un mensaje, y me dice así, no entiendo el empecinamiento, de comer sano, siendo los exuberantes filetes, y los deliciosos embutidos, y gran cantidad de frituras, son elicia del paladar, comer, sin tener la oportunidad, de paladear esos manjares, para vivir más tiempo, comiendo vegetales conejiles, de algo, nos vamos a morir, y ten en cuenta, que es una familia longeva, para que hacerle al cuento, mi padre, murió de 90 años, y comía grasa al por mayor, moría de amor, y no por comer carne, entonces me puse a pensar, verdad, como es posible, que una persona, viendo la agonía, de este familiar, tan cercano, viendo lo que le pasó, yo me pongo a pensar, después de escuchar, tantas semanas de salud, tanto conocimiento, que tenemos, tanto que sabemos, y volvemos que, a lo mismo, porque, la lucha, el conflicto, en el ser humano, es en la mente, acá en tu mente, es donde está la lucha, y hay un químico, en tu cerebro, que es bien interesante, se llama, la dopamina, es un químico, en el cerebro, que se involucra, en las funciones, como la motivación, para venir aquí a la escuela, para venir aquí a estudiar, para motivarte a estudiar, y hacer algo en la vida, pues, tienes que tener la dopamina, si no hay dopamina, pues, no vendrías acá, es lo que te ayuda a motivarte, también la recompensa, el movimiento, la adicción, también, está conectada, con este químico, y el abuso, de casi todas las drogas, directo y directamente, incrementan, la dopamina, alterando la comunicación, entre las neuronas, entonces, la dopamina, que es, es el químico, que te motiva, es el químico, del placer, es el químico, que te hace desear, las cosas, por eso Dios, lo puso en tu mente, la dopamina, es una molécula, de la motivación, es el combustible, de tus sueños, es la dopamina, sin dopamina, no haría ningún esfuerzo, estarías languideciendo, en un cuarto, ahí, sin hacer nada, ahora, ¿cuál es el truco? ¿cuál es lo que hace, la mente maestra, no es cierto, para atraparnos? Y es, las redes sociales, las series, que ves en la, televisión, la alimentación, no saludable, están diseñadas, fíjate bien, están diseñadas, para liberar, grande cantidad de, dopamina, ese es el, el truco, el truco, detrás de, todas las redes sociales, todos los, dispositivos electrónicos, las comidas, no adecuadas, su objetivo es, que tu cerebro, fabrique, dosis altas, de, dopamina, por eso, el ansi insaciable, inaccesible, de más y más, porque nunca te vas a saciar, de más placer, nunca vas a tener lo suficiente, querer y, necesitar siempre más, y no lograr lo que supuestamente al lograrlo, vas a sentirte bien, te sientes desgraciado, y no solo tú, sino los que te rodean también. cuando la dopamina, excita las neuronas, por la dosis excesiva, porque no puede dejar el celular, el ipad, la computadora, el comer cosas, no apropiadas, el alcohol, el cigarro, no lo puedes, entre más lo usas, cierran, los torres de la gratificación, ese es el motivo, de la necesidad, de aumentar más, el estímulo placentero, cada vez más likes, a ver quién me vio, a ver quién me vio, esta foto que subí, en mis redes, aumentando el estímulo placentero, cada vez más y más, y no sentir el mismo placer, esta dinámica, te lleva a dosis enormes, y a la adicción, por eso, el tema de recompensa, es en base a la cantidad de dopamina, que tu cerebro va a recibir, poca dopamina, poca motivación, leer un libro, reflexionar, meditar, poca dopamina, poca motivación, caminar, pues poca motivación, hay que hacer cosas más excitantes, más estimulantes, comer verduras, comer cosas sanas, poca motivación, pero ponerle mucho chile, mucho condimento, mucha motivación, o sea, por eso las personas, cuando comen simple, que aburrida la comida, porque no disparo mucha, dopamina, por esa razón, pones un niño, entre una pizza, y una ensalada, que va a escoger, pues la pizza, porque la pizza, da más dopamina, más motivación, una ensalada, poca dopamina, poca motivación, mira la iglesia, leer la Biblia, estar sentado aquí un tiempo, poca motivación, ver una serie, mucha motivación, por eso, las redes sociales, está inundando nuestro cerebro, con gran dosis de dopamina, el sistema nervioso, de recompensa, está corrompido, porque requiere, mucha dopamina, para sentirse, bien, por eso, no puedo soltar, las redes sociales, no puedo soltar, me aburro, el cerebro, trata de equilibrarse, entonces, con esos niveles, altos de, dopamina, por lo tanto, tiene que hacer cosas, muy estimulantes, para sentir placer, por eso, el caminar, no es placentero, pero estar corriendo, hasta que, no puedes más, mucha dopamina, hacer ejercicio, insanity, porque es insano, o sea, mucha dopamina, mucha motivación, andar brincando, saltando, mucha dopamina, mucha motivación, cosas sencillas, y simples, como una puesta de sol, poca dopamina, pues que aburrido, me aburro, estar aquí sentado, a ver cuando termina de hablar, porque ya quiero irme, a ver mi serie, por eso, los hábitos, que tienen mayores, efectos positivos, y tú como estudiante, para tu desarrollo, tu potencial de tu mente, para potencializar tu mente, la edad que tienen ustedes, cuando el deseo sexual, es reprimido, y lo potencializas, en el estudio, tonifica tu cerebro, y tienes un desarrollo, increíble, en tu capacidad intelectual, pero cuando lo tiras, en conductas, sensuales, no apropiadas, esa habilidad, que Dios te dio, por la descarga, de hormonas, que en esta edad, se da mayor, pues no tienes, tu potencial, que puedes llegar a ser, a tener, por esos hábitos, que tienen efectos, positivos en tu vida, como la lectura, lectura comprensiva, trabajo profundo, reflexionar, meditar, una alimentación sana, no generan, enorme cantidad, de dopamina, y por lo tanto, pues tu cerebro, que no está acostumbrado, pues se aburre de eso, por eso, actividades, que no estimulan, mucha dopamina, pues que aburrido, están las cosas, está poco interesante, y poco, estimulante, lo que, me estás, tú diciendo, por lo tanto, todo el cerebro, verdad, se han hecho estudios, del cerebro, y se ha encontrado, cuando en el cerebro, eso rojo, es los receptores de dopamina, cuando hay muchos receptores de dopamina, con cosas simples, de la vida, sientes mucho placer, cuando tienes muchos receptores, con cosas simples, sientes un placer, grande, se hizo, por eso, en los, adictos, verdad, a cualquier elemento, tienen pocos receptores, y tienen que estarse, sobre simulando, para seguirse vivos, sino, sientes que la vida, es una vida, simple y sencilla, y sin propósito, entonces, se ha hecho un estudio, cuando tú tomas un, un químico, vitalín, que se usa, las personas, que tienen problemas, psiquiátricos, se ha encontrado, que cuando, tiene muchos receptores de dopamina, toma, ritalín, y pues no sientes nada, tienes pocos receptores, sientes un placer, y te sientes tranquilo, un joven, que tiene muchos receptores de dopamina, fuma marihuana, y dice, no sé por qué, a la gente le gusta esto, no siento ningún placer, pero que tiene pocos receptores, fuma marihuana, toma una cerveza, y siente un placer, que nunca ha sentido, y se engancha con eso, por eso es una persona, que tiene mucho receptores de dopamina, tiene menos riesgo, de caer en una adicción, porque siente el placer máximo, con cosas simples de la vida, no sobre estimulándose su cerebro, se hizo un estudio, con unos changos, unos monos, se los encerró, y aislados, tenían pocos receptores de dopamina, se los puso con todos los changos, y el chango que era dominante, el dueño de sí mismo, pues no estaba estresado, porque no dependía de nadie, su bienestar, pero el chango que estaba subordinado, a un superior, tenía pocos receptores, y por lo tanto, son personas, que se ha comprobado, tienen más tendencia, a caer en las adicciones, que quiere decir eso, cuando tu dependencia, de tu bienestar físico, emocional, solo es de Dios, no de un ser humano, sino solo de Dios, tienes mucho receptor de dopamina, y es más difícil, que caigas en una adicción, pero tu bienestar, depende de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu jefe, alguien que te dé, bienestar, estar siempre subordinado, a esa persona, y tendrás pocos receptores, y fácilmente caerse en una, adicción, cuando, aquí estudié medicina, hace ya algunos años, primer año de medicina, y vi un libro, maravilloso, lo estudiamos todo un semestre, llevado del ministro de curación, y en ese libro, en la página 116, hay un pensamiento, que como médico, me ha moldeado, al paso de los años, a entender a mí mismo, y a entender a mis pacientes, que consulto, y en la señora Juárez, dice así, Dios, es mi padre, y como todo padre, quiere tener una relación, directa conmigo, pero en su trato, conmigo, Dios reconoce, un principio, muy importante, que yo soy responsable, de hablar, o no con él, por mí su palabra, él me habla, y yo con orar, le hablo a él, o sea, Dios quiere tener una relación, directa conmigo, por qué razón, Dios quiere conectarse, directamente conmigo, porque Dios, puso en mi mente, dos grandes necesidades, todos somos, dependientes, te guste, o no, y todos necesitamos, que alguien diga, que hacer en la vida, te guste o no, eso Dios lo puso, en tu mente, pero Dios lo puso, en tu mente, para que el único, que lo pueda brindar, o sea, cubrir esa necesidad, solamente sea quien, Dios, nada más, no tu padre, no tu esposa, no tu madre, no tus hijos, sino solo Dios, él es el único, de quien debe depender, y el que debe dirigir tu vida, a leer su palabra, pero el enemigo de las almas, que te gusta, le gusta verte sufrir, padecer, estar angustiado, sufriendo, llorando, por ese amor, que no se te da, por esa persona, que no te hace caso, por ese trabajo, que no lograste, o sea, el enemigo de las almas, que le gusta verte sufrir, sabes que hace Satanás, dice la de Zora Juay, y creo que es página 186, Satanás, procura frustrarse, el propósito, y que hace él, se esfuerza, en alentar a los hombres, a que, a depender de quien, de los hombres, para que estés siempre sufriendo, tengas pocos receptores de la dopamina, pocos receptores, para que seas dependiente, de cualquier cosa, por lo tanto, la excesiva complacencia, en el comer, beber, dormir, y las cosas, que tú miras, que interrumpe, tu comunión con Dios, dice la Zora Juay, es pecado, porque la acción, armondiosa, y saludable, de todas las facultades, que Dios puso en tu cuerpo, en tu mente, resulta en felicidad, y cuanto más elevadas, y refinas, son tus facultades, sientes, esa felicidad, esa felicidad, ese equilibrio, en tu mente, ese equilibrio, entre la dopamina, que es el deseo, la motivación, hacia el futuro, y el placer, que Dios quiere, que tú tengas, en el presente, Dios quiere, que en el presente, tú goces, que disfrutes, de ahí, que el salmista, en el salmo 16, 11, dice, me mostrarás, la senda de la vida, me mostrarás, la senda de la vida, en tu presencia, y plenitud de gozo, delicias, a tu diestra, para siempre, el gozo, el disfrute, que Dios quiere, que tú tengas, por ello, la pureza, y la salida, de la vida, de Jesús, cuando tú la lees, en su sagrada escritura, cuando tú ves, la pureza, la santidad, de la vida, de Jesucristo, cuando tú lo meditas, esa meditación, en esa vida, de Jesucristo, tiene más poder, para reformar, y transformar, el carácter, que todos los esfuerzos, realizados, para describir, los pecados, de los hombres, y sus seguros resultados, más de lo que yo, te hablé toda esta tarde, el control, a Cristo, tiene un poder mayor, de reformar, y transformar, tu vida, tu carácter, una mirada, de resuelta, y ría, al Salvador, levantado, en la cruz, podrá, lograr, más, para purificar, la mente, y el corazón, que, de toda contaminación, que, lo que podrían conseguir, las explicaciones, científicas, de la lengua, más hábil, muy hábil, que yo sea, explicar algo, científico, no se compara, con el poder, que tiene, cuando tú, ves a Jesucristo, lo que hizo por ti, lo que estoy dispuesto, a sacrificar, por ti, cuando tú, ves eso, eso logra, más, para purificar, tu mente, y tu corazón, de todo, lo que te contamina, y conseguir, lo que Dios desea, en tu vida, que vivas una vida, plena, que disfrutes, esta vida, que Dios te ha dado, leyendo, en la semana, el librito, Ventos, para los últimos días, quiero compartirles, algo que alienta, mi corazón, y mi alma, y dice así, cuando uno, después de pasar, la tribulación, y esté uno, en el cielo, Jesucristo, va a ir conmigo, y va a estar conmigo, al lado del, río, de agua viva, y al estar ahí, sentado conmigo, él va a hacer lo siguiente, dice, entonces, serán aclaradas, todas las perplejidades, que tuve en mi vida, donde para mí, me pareció, ver solo confusión, y chasco, propósitos, quebrantados, y planes desbaratados, veré, un propósito, grande, dominante, victorioso, y una armonía, divina, allí, Jesús, me guiará, la corriente, viva, que fluye, del trono de Dios, y me explicará, las oscuras, providencias, a través de las cuales, me condujo, en esta tierra, a fin, de que cosa, perfeccionar, el carácter, porque cuando hay crisis, sale la escoria, de tu vida, tus cosas negativas, que tienes en tu corazón, todo lo que en esta vida, mejor perplejo, en la experiencia de Dios, quedará, aclarado, en el mundo venidero, las cosas que ahorita, me hacen, se me hacen difícil, entender, comprender, hallarán entonces, su explicación, los misterios, de la gracia, me serán reveladas, donde, donde mi mente finita, dice, ni solamente, confusión, y promesas quebrantadas, veré, la más perfecta, y hermosa, armonía, entenderé, y sabré, que el amor infinito, de ese Padre, que tengo en los cielos, ordenó, esos incidentes, que me parecían, penosos, a medida, que vaya, comprendiendo, el tierno, de ese Padre, que está en los cielos, y me acompaña, todos los días, al, comprender, ese tierno, cuidado, que tiene, de mi persona, que hace, que todas esas cosas, obren, conjuntamente, para mi bien, me regocijaré, de un gozo, inefable, y rebosante, de gloria, es lo que Dios, quiere, que vivamos, en este mundo, con esa esperanza, con esa actitud, hacia la vida, ante los desafíos, que la vida nos presente, y nos seguirá presentando, que Dios, nos bendiga.